Buenas noches, un abrazo, bendiciones, es día 29 del mes de julio del 2015 7 y 33 de la noche Acabo de llegar a casa Y he estado pensando todo el día en las cosas que no suceden Y he estado pensando todo el día en la razón de ser como nación He estado pensando todo el día en el vínculo que me lleva a sentir lo que siento A expresarme como me expreso Al dolor que me cuece lo más recóndito del alma Cuando veo, cuando siento, cuando las noticias me llegan De todas las cosas que ocurren hoy día en el lar nativo El país dominicano Lamentablemente Está cumpliendo Todos los vaticinios de derrota De indolencia De corrupción Que mucha gente Ha ido Expresando A lo largo del tiempo Desde Américo Lugo Hasta la fecha No han sido uno ni dos Los grandes hombres De la República Dominicana Que han expresado su pesar y sentir Más frustrante En términos de la De lo que es O lo que se avecina Para la República Dominicana Uno de los altos funcionarios Del gobierno actual De los tutumpotes Acaba de Emitir juicio y declarar Ante la prensa nacional Que la República Dominicana Ocupa El deshonroso Honor De Estar Dentro de Una encuesta O de un estudio De 148 naciones En el lugar número 146 En términos de La peor Calidad de educación Posible Y estamos hablando De la educación sistemática Y de la educación Que se Percibe En la sociedad En términos generales Nuestro país Tiene como ejemplo A su vecina Haití En muchas de las cosas Que Hoy le suceden La República Dominicana Es un estado Que va hacia lo fallido Que lamentablemente Tiene un gobierno Y ha tenido un gobierno Y ha tenido gobiernos A través de su historia Sumamente fuñesto Sumamente Indolente Insensibles Irresponsables Lleno de individuos Con una marcada Ansiedad Apetencia Ambición Por el poder Por el dinero El narcotráfico Ha venido A agravar Todo La miseria Toda Todo el sistema ¿No? De podredumbre Que siempre ha existido En el país Nuestro Desde el ajusteciamiento Del tirano Trujillo Hasta la fecha Ninguno de nuestros gobiernos Ninguno Ha tenido La más mínima Voluntad De enmendar Nada De favorecer De lo más mínimo A las grandes masas Del pueblo dominicano Unos dirán Que es Juan Bosch Pero queda la duda Queda la duda Porque Si bien creemos Que el apóstol Bosch Era un hombre Leal Y un hombre responsable Y un hombre De sentimientos Puros Muy honestos Pensamos Que Juan Bosch Era una excepción Y que quizás Él Y un grupo De los Que le acompañaban Tenían La más Pura De las ideas Del sentimiento Del patriotismo En favor Del pueblo dominicano Luego de ahí No queda nada Que buscar Quizás Uno que otro Elemento Que Fervorosamente Ha expresado O expresó Voluntades Muy loables Muy bonitas En favor Del pueblo dominicano Yo no digo Que todos Los políticos Dominicanos Han sido malos Pero digo Que un 90% De ellos Hay vicios Hay corrupción Hay abandono A sus responsabilidades E ideal De patria Y cuando hablo De funcionarios Me refiero No solamente A los que son Nombrados En el gobierno Sino aquellos Que desde La parte Privada Es esa impresión Sobre estos Y de la parte Militar Se corrompen Y dañan Y son lo que son Esa mafia De corruptos Y sinvergüenza Que son Que han sido Y que por lo visto Seguirán siendo Las fuerzas armadas Dominicanas Empezando Por la policía Nacional Es lamentable Lo que está Ocurriendo Con el país Es lamentable La deforestación Es lamentable Los grados De indolencia De desfachatez De socarronatería De parte De individuos Como Un mondesí O como Un roberto Zarcedo Ambos Alcaldes De dos grandes Ciudades Del país Uno En el distrito Nacional Y el otro San Cristóbal Yo no sé Qué es lo que está Pensando el pueblo Dominicano Es una lástima Lo que tiene En su cerebro Lo que tiene En su cabeza No sé Qué es Porque otro Pueblo Cualquiera Con un mínimo De decencia Y de educación Comprendería Entendería Que toda La hambre Que estaba Sucediendo En la República Dominicana Que todas Las necesidades Y todas Las amarguras Que está viviendo La República Dominicana Como nación Que toda Esa Barbaria De destrucción Y de quemas De pueblos Y de ciudades Y de montes No son más Que fruto De esa Partidocracia Asquerosa Inmunda Que no ha tocado Vivir Que no ha tocado Aguantar Esa Partidocracia Que apoyamos Con nuestros Votos Cada cuatro Años Esa Partidocracia De individuos Que comen Caviar Langosta Y los mejores Platos Y champaña En el Congreso Nacional En el Palacio Nacional Y en los Distintos Ministerios Del país Ese Estado De indolencia Que permite Que quienes no Trabajan Quienes no Dan un golpe Que no aportan Ganen miles Y miles De pesos Mientras El pobre El que tiene Que levantarse Todos los días De madrugada Para salir A la calle A buscársela Como sea Para poder Llevar un trozo De pan Un pedazo De plátano Una yuca Para comerla Amargamente Junto con sus hijos Tenga que mendigar Tenga que aguantar Todo tipo de miseria No tenga Ningún derecho Ni siquiera A una educación Decente Que le permite Salir De los grados De miseria Y de irresponsabilidades Amparadas Propiciadas Por el Estado Yo no sé Estoy Completamente Decepcionado Indignado Con todo Lo que nos está pasando Me quedo Algunas veces Sorprendido Con Toda esta capacidad De aguante De un pueblo De un pueblo Que entre tus hijos Estuvo A Juan Pablo Duarte A Francisco de Rosario Sánchez A Mella A Luperón Al mismo Bosch A los mártires De la revolución De abril Aquellos que han peleado Siempre Por ideales El mismo El mismo Camán Y uno se pregunta ¿Acaso Somos la excepción? Somos un grupito? ¿Qué por ciento somos? Menos de un uno ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible Que la gente No se dé cuenta Que esa partidocracia Encabezada Por el PLD Y ahora seguida Por el PRM Y el resto De partidos Como el reformista El PRD Y otra serie De individuos Que están muy Entrostados En lo que es El accionar Político Y económico Del país Son los grandes Desfalcadores Los grandes ladrones De este país ¿Cómo es posible Que la gente No recuerde Los males Que sembró El balaguerismo El PRDismo El PRDismo ¿Cómo la gente No tiene conciencia No se ve En un espejo Y mira su Su talante Su hambre Sus miserias Fruto de estos individuos Que con su cara Muy limpia Nos dicen Que necesitamos Comprometer Más la soberanía Nacional A través De empréstitos Uno Reflexiona Y vuelve A decir La misma cosa Como si Estuviera regurgitando Como si fuera Un chivo Trayendo la comida Desde Desde el esófago Desde el estómago De nuevo Para volver a masticarla Y hacerlo así Constantemente Y sistemáticamente Porque nada Cambia Porque uno mismo Está En un ambiente Tan obtuso Tan Tan Inrespirable Tan amargado Porque De todos los ámbitos Nacionales Y en todos los ministerios Hay corrupción ¿Cómo es posible Individuos ganando 100 mil pesos Sin dar un golpe 200 mil pesos 500 mil pesos Individuos nombrados En cada Estado De los Estados Unidos Donde hay presencia De dominicanos Como vice Cónsules O como Cónsules En distintos Países Sin nunca Estar Allí Presente Sin ejercer Ningún Ninguna función ¿Cómo es posible Que se le pueda Extraer Tanto Y tanto Y tanto A un país Miserable Como la República Dominicana Cada vez Con más carga Cada vez Con más compromiso Cada vez Con más Presión De parte De sectores Internos Y externos ¿Cómo es posible Que la contaminación Sea tan Alarmante Y el país No esté haciendo Prácticamente nada Para contenerla ¿A dónde Vamos a terminar? Yo 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 quisiera Hacer Otra cosa Con honestidad Duele Pero yo quisiera No pensar En República Dominicana Yo quisiese Quitarme Esto De la cabeza Y decir No más Y no tener Ningún sentimiento Y hacer Como hacen muchos Que simplemente Llegan A un país Distinto Y olvidan De dónde Vienen Y hacen Su vida Y son felices De alguna Forma O yo entiendo Que son felices De alguna Forma Pero a uno Le duele Su gente Todavía Tiene uno Una idea Romántica De lo que fue Y quiere uno Regresar A eso Que fue Porque cuando yo Crecí Cuando yo Nací Cuando yo Di mis primeros Pasos Y pude comprender Un poco Lo que yo era Como ente humano Como perteneciente A una sociedad Habían cosas Tan hermosas Todavía Y hoy Yo no reconozco Lo que soy No reconozco Ese país Y por el que Tanto Me Digo cosas Me equivoco Incluso A la hora De pronunciarla No es Mi país Sigue siendo Los mismos Símbolos Sigue siendo Las mismas Cosas Pero no Es mi país Yo quiero Que sea Mi país De nuevo Y por eso Es que digo Y observo Y pretendo Que cada cosa Pueban hacer Como antes O por lo menos Recuperar un poco De la dignidad Que yo conocí Cuando estaba más joven Viva la República Dominicana Un abrazo